La Liga Ñeja de Juan Rodríguez Barranca Ahí está Pedro, ahí está Jipe Hácelo así, está listo ¿Quién gana listo hoy? ¿Quién gana? Silvio, Barranca, Barranca Barranca, gana Barranca Fernando, Miguel, gracias, gracias Oh Chelin, ¿cuánto tiempo? ¿Y usted? ¿Tú eres Manuelito? ¿Víctor, verdad? Ramón Opa, Lupa, tú juegas muchacho Sandro, aquí está Sandro, el papá de Jonathan Villar Mi gente, para que no lo conoce Gracias a todos por ver Y aquí están los Barranqueros Unidos De El otro equipo de Barranca